Hello, acho mi amor no voy a poder salir contigo hoy Acho es que hice un compromiso con ma y mano Pero, no hombre que me estoy llamando el panita mío Te llamo ahora, te llamo ahora Hello Dime baby Ah, te sigo y vamos a salir Para florir el valle Pues dale Yo he tenido todo tipo de gata buena y mala Las buenas se las pego y las malas Todas me fallan, a las buenas les digo promesas que nunca las cumplo Y las malas me prometen, me lo creo en un segundo Por las malas he llorado como un sendo mamado Y todas las buenas que he tenido pues se las he pegado y matribulo Pero tranquilo pienso y calculo De las buenas me enamoro y de las malas me enchulo Que condena, así es mi vida, siempre se ordena Soy bueno con todas las malas y malo con todas las buenas Pero lo más cabrón, para que tú veas que las buenas son bonitas Y las malas están bien buenas, mi visión de esta situación Es la conclusión, por las malas soy un pendejo y con las buenas un cabrón Y a veces me siento mal por lo que sucede Porque hago sufrir a la que no se lo merece Pero esto es así como quieres que vivir Y la que se lo merece me hace sufrir a mí Ellas me salan, pero tranquilo eso me resbala Y la que hice sufrir que era buena ahora son las malas Pero te di una cosa, una es diferente a otra Pero todas son iguales en cuestión de ser celosa Estas son cosas que pasan que a uno le duele Pero que se joda si de amor aquí nadie se muere Y así estamos, de esta guerra soy un veterano Las buenas dicen te quiero, las malas dicen te amo Las buenas dicen verdades que creo que son mentiras Y las malas dicen mentiras y me las creo enseguida Y me enamoran, siempre las que son unas traidoras Las buenas se bajan solas Las malas son chapeadoras, yo las amo a todas Yo no tengo favoritas, yo no soy bueno ni malo Lo que soy es masoquista, no hay chanza Amor y odio en una balanza Ellas piensan que somos malos Y es que el mismo roto cansa Todo lo que he dicho es embuste No hay buenas ni malas Todas son iguales, solo hay que enamorarlas Para buen entendedor, pocas palabras bastan No quiero hay mujeres buenas ni malas Solamente lo tienes que enamorar Shout out a todos los que me apoyan de corazón Pani de la Real Music Baby Saludito a Nesta Feliz día de la amistad y del amor mi gente Te quiero decirme Y pues La uña se va a encabronar conmigo hoy Ya de los cabrones